En la época de los 70, seguían los problemas en El Salvador. Trataban mal a los trabajadores, les pagaban súper poquito, y con ese dinero no podían mantener a sus familias. Las personas desaparecían por defender sus derechos. Incluso, les quitaban la vida hasta los sacerdotes. Uno de estos sacerdotes asesinados fue el gran amigo de Monseñor Romero, el padre Rutilio Grande. Todo este sufrimiento hizo que Monseñor Romero se uniera cada vez más a los pobres y desprotegidos. Defendía, denunciaba, trataba de buscar soluciones, pero siempre por la vía pacífica. Sus acciones se volvieron tan importantes que personas de otros países vieron con buenos ojos todo lo que Monseñor Romero hacía por los pobres. Por eso, le dieron muchos reconocimientos. Universidades, gobiernos, asociaciones, incluso fue nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz. Este premio es todo un honor poder recibirlo, ya que es un reconocimiento a nivel mundial, que se les da a las personas que han tenido un ejemplo de vida, humildad, sencillez, y que han velado por los más desprotegidos. En esta oportunidad, el premio no fue para él. Fue entregado a Madre Teresa de Calcuta, otra santa que trabajó por los pobres. Pero aún así, era un gran reconocimiento el haber escogido a Monseñor Romero como posible ganador. Cuando Monseñor Romero recibía estos reconocimientos, lo hacía siempre en nombre de todos aquellos que luchaban y defendían la causa del amor al prójimo. A pesar de ello, muchas personas en El Salvador no veían con buenos ojos la labor de Monseñor Romero. En esta misma época, se dio otro hecho violento que afectó muchísimo la vida de Monseñor. Asesinaron a un grupo de jóvenes en la comunidad El Despertar, en San Antonio Abad. Entre ellos, se encontraba el padre Octavio Ortiz, el primer sacerdote que Monseñor ordenó y a quien apreciaba mucho. El padre Octavio, junto a cuatro jóvenes, fueron asesinados violentamente. El gobierno contó muchas mentiras, pues decían que habían muerto en un combate y que ellos eran guerrilleros. Esto no era así. Ellos eran un grupo de 40 jóvenes que estaban reunidos en un retiro religioso. El padre Octavio los acompañaba como su guía espiritual. Esta nueva injusticia no la cayó Monseñor Romero. Y en la misa dominical, desmintió la versión del gobierno central ante todos los asistentes y que se transmitió por medio de la radio YSAX. Esto no le gustó al gobierno militar ni a las personas con mucho poder y dinero. Monseñor se iba convirtiendo en una persona desagradable e incómoda para ellos. Monseñor aprovechaba los viajes a Roma para contarle al papa Pablo VI lo que estaba pasando en El Salvador. Le habló de las terribles injusticias que se daban y que faltaba muy poco para que estallara una guerra entre personas civiles y el gobierno. El papa le dio su apoyo y le dijo que continuara su labor de denuncia, de justicia social y de amor hacia los pobres y que él siempre rezaba por el Salvador. Monseñor Romero sintió la fuerza de Dios en sus palabras y le animaron a seguir con su misión. El trabajo de Monseñor Romero no se centraba solo en las parroquias. Era una luz y esperanza para todas las personas más desprotegidas y vulnerables que vivían en problemas y situaciones de injusticia. Siempre que eran atropellados sus derechos acudían a Monseñor porque sabían que podían contar con él y que nunca los dejaría solos. Todos estos problemas se estaban haciendo cada vez más fuertes e incontrolables y la guerra estaba muy cerca. Por todo esto, en 1980, Monseñor le envió una carta al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. En ella, le pedía que dejara de apoyar al gobierno militar de El Salvador con armas chalecos antibalas, máscaras de gas y todo lo que era para la guerra. Le hizo saber que todo eso era para matar a gente inocente y que el gobierno mentía al decir que con ello combatían a los guerrilleros. No era así. En la misma carta, le mencionaba que todo esto no ayudaba a encontrar una justicia y paz verdadera, sino al contrario. Estaba conduciendo a un mayor castigo contra el pueblo que se organizaba para luchar en defensa y respeto de sus derechos humanos. La carta cayó tan mal al presidente de Estados Unidos que llamó al Vaticano en Roma para que pusieran en orden a Monseñor. Las hermanas Carmelitas de la capilla del Hospitalito Divina Providencia, lugar donde Monseñor Romero vivía en un pequeño cuarto, le decían que se cuidara por todo lo que estaba pasando y principalmente por las amenazas de muerte que se habían enterado que le hacían a Monseñor Romero. Para esos días, había crecido tanto el odio hacia Monseñor que querían callarlo a toda costa. Por ello, pusieron una bomba en la radio YSAX, donde se transmitía todo lo que Monseñor Romero predicaba. Las amenazas siguieron hasta tal punto que fueron las religiosas de la capilla del Hospitalito Divina Providencia quienes recibieron las llamadas directamente donde amenazaban de muerte a Monseñor. Las religiosas estaban preocupadísimas por Monseñor, pero él siempre las tranquilizaba. El lunes 24 de marzo de 1980 por la tarde, sin imaginárselo, El Salvador escucharía la última homilía de Monseñor Romero. Cuando él estaba en el altar ofreciendo el pan y el vino, se escuchó un estruendo. que este cuerpo y colado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente y también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar un proceso de justicia y de paz en nuestro pueblo. Colamos, pues, y vamos a pedir en paz a este momento de corazón y por nosotros. Doña Salida y por nosotros. Con su muerte querían callar la voz del hombre que defendía a los más desprotegidos, que ayudaba a los encarcelados, que consolaba a las viudas, que daba de comer al hambriento, el que ayudaba al desamparado. Pero no pudieron silenciarlo porque su voz se escucha más fuerte que nunca y se da vida al cumplimiento de sus palabras. Si me matan, resucitaré en mi pueblo. Él representó una iglesia que cuidaba a los pobres, que denunciaba las injusticias. Para muchos, Monseñor Romero es una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. San Romero, mártir por amor. Por amor a su pueblo. Por amor a su gente. Como Jesús de Nazaret, que dio su vida para salvarnos. Y por ello, el padre Ignacio de Yacuría, otro mártir de la iglesia, dijo, con Monseñor Romero, Dios pasó por el Salvador. Domeneализor Romero, Amén. Gracias por ver el video.